Mario Carrillo con nosotros en Sport Center. Profe, te mando un abrazo, un gusto saludarte esta noche. ¿Qué te pareció el triunfo de las águilas viniendo de atrás con todo y rotaciones e incorporando a jugadores que hace mucho no aparecían como Roger Martínez? ¿Cómo estás? Miguel, buenas noches. La verdad que ahora la América hizo un alarde de una gama de jugadores y de fútbol. Hoy lo que hizo la América fue muy agradable. Yo creo que es el mejor partido que ha jugado hasta ahora. Los mejores cambios, los mejores debut, el de Brian Rodríguez fue sensacional. La reaparición de Roger Martínez fue muy oportuna, le dio los dos puntos. En fin, todo el equipo faltando jugadores como Choa, como Sendejas, como Valdés, el América va que vuela para el título. Sí, definitivamente Mario se ve muy, muy sólido. En el tema del manejo de grupo, ¿qué tan importante es darle rotación a estos elementos como Jonathan dos Santos o Roger Martínez? Estos cambios que describiste como los mejores en un vestidor, ¿qué tanto aprecian los jugadores que un técnico los considere a todos? Es que es bien difícil, Miguel, es muy difícil. Lo que está haciendo Altán Ortiz es magistral hasta ahora. Le ha salido todo. Cuando no está un jugador, el otro responde. Entra alegre. Hoy Fidalgo hizo un gran pase entre líneas y la definición de Jonathan dos Santos de media vuelta fue un golazo. Jonathan dos Santos tiene tiempo que no juega. Roy Martínez viene de estar lastimado mucho tiempo y viene a ser el gol importante de gol. Brian Rodríguez acaba de debutar el uruguayo. Hizo un pase de gol sensacional. En fin, todo le está resultando, pero todo esto es un trabajo del entrenador. Por supuesto, la parte mental, Miguel Briceño, es fundamental. Yo este equipo lo veo muy, pero muy fuerte mentalmente contra quien sea. Esa gira por Estados Unidos, la verdad que revolucionó fútbol y mentalidad de muchos jugadores y por supuesto de su entrenador. Me acordé cuando tenías a punto al gancito Padilla listo para entrar al quite de los jugadores que eran las figuras de aquel equipo que llevaste al campeonato, Mario. Hablando del pico de rendimiento, tú que has estado en equipos campeones, que llevaste a la América al título en el dos mil cinco. ¿Qué tan importante o qué tanto problema crees que cause que América esté jugando tan bien arriba y que todavía quede pues un buen trecho de torneo por recorrer? Bueno, primero, primero son agradables sensaciones como la del récord de hoy. Al margen de sirva o no sirva, siempre es importante superar la historia. Entonces, este equipo poco a poco va creciendo mentalmente. El entrenador está confiando en sus jugadores. Este equipo con el partido de hoy acaba de medir exactamente los cambios que tiene, las formaciones que tiene y hasta ahorita, hasta ahorita ha sido Miguel el equipo más completo de la liga MX. ¿Te gustó Brian Rodríguez en esta presentación, en este partido que dio ante Necaxa, tomando en cuenta que es el último jugador en incorporarse a las Águilas del América? Sí, sí, me gustó, me gustó como entró. Tiene cosas muy agradables. Por supuesto, la represión de Roger me gustó también. El gol que hizo Jonathan fue sensacional. Las paradas del chico Jiménez, el arquero, hombre, no se queda atrás. En fin, este equipo con su entrenador mentalmente está en la cima, pero en la cima de todo. Y ahora tiene lo más importante que estos dos meses mantener esa consistencia, que es lo más difícil, pero pero están en vías de ello, ¿eh? Seguiría rotando, tú crees que debe seguir rotando el Tano Ortiz? No, él va a regresar a su cuadro titular. Tienes que regresar a él, pero ya saben los titulares que atrás de ellos tienen jugadores de muy buena calidad. Claro. Y después, los cambios, por si se necesita, como el día de hoy, que iban perdiendo el partido ante un primer tiempo muy malo, bueno, voltearon la tortilla, hicieron un tremendo partido que nos olvidamos del primer tiempo. Entonces, la competencia está a tope. De acuerdo contigo, Mario, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en SportsCenter.